Sin recursos naturales no hay vida de ningún tipo. Así lo ha entendido una parte de la humanidad y por ello muchas personas e instituciones desde hace décadas luchan para que más individuos, instituciones y estados lo entiendan. Dentro de esas instituciones están las ambientalistas dominicanas, que han desarrollado una lucha para que los últimos gobiernos que ha tenido el país preserven bosques, cordilleras, lagunas, lagos, arroyos, ríos y las partes del mar Caribe y del océano Atlántico que nos pertenecen. Las luchas libradas por los ambientalistas llevaron a la creación del Ministerio de Medio Ambiente hace más de dos décadas. Ahora bien, la creación de dicho ministerio no ha librado a la República Dominicana de continuar siendo víctima de depredadores, de ministros de pobre accionar, ni de la presencia de la politiquería al momento de aplicar las normas medioambientales. De ahí que hace más de una década se quisiera depredar el Parque Nacional Los Haitises para instalar una fábrica de cemento, o que se tomaran áreas protegidas para criar vacas o desarrollar agricultura tanto de subsistencia como con fines comerciales. Y más recientemente se quiera tomar un área del Parque Nacional Jaragua al sur del país para desarrollar proyectos turísticos. Es en medio de este marco que los directivos de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, al participar en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, reiteraron tanto sus críticas como la defensa de los recursos naturales en sentido general, y de dichas áreas en particular. Por ejemplo, el ambientalista y profesor de la UAS, Luis Carvajal sostuvo que las acciones del Estado se han revertido en contra del propio Estado, y puso como ejemplo la suma millonaria que piden familias que ocuparon una porción del Parque Nacional de Valle Nuevo. Los directivos expusieron que las zonas protegidas tienen seis categorías, reserva científica, parque nacional, monumento natural o cultural, manejo del hábitat, paisaje protegido y áreas de recursos manejados. Durante el encuentro con ejecutivos, el citado grupo dijeron que muchas personas están mirando con apetito las áreas protegidas para apropiarse de ellas y luego cambiar las reglas del juego. Agregaron, además, que no es posible que un área que es pública para desarrollarse haya que dársela a alguien, entre otras consideraciones. Y es en medio de estas y de otras circunstancias que se produjo el choque que tiene como centro al ministro de Medio Ambiente, el economista Miguel Seara Hatton, el cual viene siendo señalado por distintos sectores como poco eficiente al frente de esa dependencia del gobierno. Para el ministro Seara Hatton, el asunto se ha complicado más porque, como dice el pueblo llano, le cayeron como los pavos, incluida buena parte de la alta cúpula del oficialista Partido Revolucionario Moderno PRM. Todo comenzó porque el ministro Seara Hatton participó en una entrevista televisiva y reveló que había eliminado una nómina con 600 personas que cobraban sin trabajar. Nómina que, a su vez, respondía a los intereses de un periodista que resultó ser el conductor del programa Aeromundo, Guillermo Gómez Jorge, primo hermano del asesinado ministro Orlando Jorge Mera. La mención tácita de Jorge Mera y de Guillermo Gómez desató las iras del infierno contra el ministro Seara Hatton. Comenzando con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, siguiendo por la secretaria general del PRM y alcaldesa de la capital, Carolina Mejía, continuando con la diputada Soraya Suárez y una larga lista de funcionarios y legisladores, todos atizaron la candela y le echaron las brasas a Seara Hatton, no por real o supuesta ineficacia frente de la institución que dirige, sino por suprimir la nómina de los supuestos empleados o compañeritos que cobraban sin trabajar. Todo el fuego verbal lanzado contra el ministro Seara Hatton provocó que personas e instituciones recordaran a los funcionarios y a los dirigentes del PRM que tanto el movimiento Marcha Verde como las protestas en la Plaza de la Bandera y de los cuales se benefició el PRM tuvieron como finalidad la lucha contra la corrupción y no puede ser que los mismos que atacaron al anterior gobierno por reales o supuestos actos de corrupción incurran en el mismo pecado de entregar salarios a gente que no rinde una función en el Estado. También en medio de todo el fuego corrió la información de que el presidente Abinader habría firmado el decreto de destitución del ministro Seara Hatton y que como forma de contrarrestar esta acción el funcionario reveló lo de la eliminación de la nómina. En resumen, la situación de los recursos naturales continúa siendo crítica no solo por la actual sequía y mientras se da esta realidad, dejando atrás voces y sudores de la Marcha Verde y la Plaza de la Bandera el partido revolucionario moderno lanza fuego verbal contra el ministro Seara Hatton el cual queda en medio recibiendo los clamores de los que defienden el medio ambiente y las llamaradas de los que entienden hay que proteger a los compañeros del partido aunque se sequen los ríos y quede al desnudo la incoherencia de declaraciones, discursos, marchas y años de crítica de una lucha anticorrupción que ahora se entiende tenía mucho de palabrería y muy poco de compromiso real contra ese viejo mal Abelino García paso a paso